¡Ale bajo padre! ¡Fierro viejón, ¡ámonos! Hoy esta noche nos anuncia borracheras Hoy se me antoja pa' pegarme un pisteador Jalar la banda y que se traigan las botellas Con mis amigos y mujeres y amor todo A pegarme No siempre a diario se festejan los cumpleaños Venga la banda y tráigame al bañador Y que me canten el corrido de mi padre Va a emocionarme y acordarme del viejo No se me olvidan los consejos de mi padre Que hiciera caso y obedeciera a mi mamá A quien mi mente me presenta sus regaños Pero ni modo ya me tocaba pistear Me da tristeza y a la vez me causa risa Porque de niño también se me complicó Y son experiencias que nos regala la vida Para de grandes no cometer ni un error A ver mis compas Las muchachas ya están listas Piden canciones pa' que empiecen a bailar Que alce la mano aquel que quiera más cerveza Porque con gusto yo se las voy a brindar Están ya sesoros que yo quiero más que a nadie Présteme el radio, quiero saber cómo están Están dormidos, lo está cuidando su madre Ya tengo ganas de volverlos a abrazar No digo adiós, mejor dedico un hasta luego Porque otro día nos volvemos a mirar Ahí pa' mañana nos pondremos en contacto Que mis amigos quieren volver a pistear Mis amigos quieren volver a pistear Afirmativo pariente Muy buena pieza Muy buena pieza